Tan maravilloso, ya no sales de mi mente Tan maravilloso, único, tan diferente Tan maravilloso, ya no sales de mi mente Tan maravilloso Me llevas al cielo que casi ya puedo sentir el bam, bam, bam Sentir el bam, bam, bam Y sentiré, sentiré, sentiré Recuerda cuando fuimos pa' Machu Picchu Eran las seis de la mañana, vimos el amanecer Con tanto placer ver el sol nacer Cantando esta canción que a todo el ser unido hace crecer Yo canto con orgullo, orgullo latino Con mucho estilo, mi popandino Es un placer poderte llevar A la cima del sol, ven que yo te llevo a ese lugar Tan maravilloso Ya no sales de mi mente Tan maravilloso Unico, tan diferente Tan maravilloso Ya no sales de mi mente Tan maravilloso No me llevas al cielo que casi ya puedo sentir el bam, bam, bam Sentir el bam, bam, bam Y sentiré, y sentiré, y sentiré La sangre que corre por mi cuerpo La llevo en las venas del recuerdo Tengo tatuado en la piel colores Que llevo orgullosa sin temores Vengo de los andes, voy despacio A pasos seguros y sin descanso Yo canto para volver Poder verte renacer Tan maravilloso Ya no sales de mi mente Tan maravilloso Me llevas al cielo que casi ya puedo sentir el bam, bam, bam Sentir el bam, bam, bam Y sentiré, y sentiré Me llevas al cielo que casi ya puedo sentir el bam, bam, bam Sentir el bam, bam, bam Y sentiré, y sentiré Me llevas al cielo que casi ya puedo sentir el bam, bam Más, mam, bam, bam Más, mam Más, mam Más, mam Más, mam